Música Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día no nos libe, perdónanos nuestros cielos, así como nosotros perdonamos nuestros llodores. No nos debes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Música 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 Música